Buenos días, hoy me tocó la actividad siete punto tres ajustes de mejora en el diseño de la unidad didáctica de divisibilidad en números naturales, el grupo cuatro integrado por Edwin Torres, Andrea Bautza, y quien les habla, Adriana Rodríguez, nuestro tutor, Javier Aranti. Vamos a tener estos cinco momentos para la el primer momento que es la contextualización, entonces recordarles que nuestro tema es divisibilidad de números naturales, tenemos dos objetivos, el primero es donde relacionamos los residuos de divisiones para encontrar relaciones de igualdad, el segundo es la relación del divisor o descomposición factorial. Cada objetivo tiene dos tareas, el primero tiene ángulos y bingo, y el segundo dulces y mayoristas. Estas son nuestras expectativas afectivas, de tipo afectivo, entonces voy a hablarles del segundo momento, que son las debilidades. Tenemos estas debilidades, las agrupamos en los elementos de la unidad didáctica, entonces para el primer elemento tenemos conceptos previos, entonces no se contempló el uso del correcto del transportador, se utiliza para la tarea ángulos, en el segundo se priorizó la representación numérica, y pues se dejó a un lado los demás sistemas de representación, en el tercero no se fortaleció el concepto de división, y se tuvo, fue más el de algoritmo de la división, y entonces eso dio paso a que los estudiantes no representarán la división de otras formas, como contar de N en N, multiplicar, etcétera. En la prueba diagnóstica, entonces la primera debilidad es que se enfocó solamente en los criterios de divisibilidad y el uso de algoritmo de la división, lo mismo dejó a un lado las otras formas de dividir, en el cinco faltaron tareas en las que se promoviera el uso de representaciones de la división, el sexto la prueba no proporcionó información suficiente para que los estudiantes pudieran encontrar otros sistemas de representación. para la tarea 1.1 ángulos, la formulación no ayudó a la visualización de cuál era la respuesta, digo, cuál era la representación que era más fácil para solucionar la tarea. La 8, faltó incentivar el uso de las herramientas matemáticas como la calculadora para las operaciones más complejas. En la tarea 1.2 bingo, la formulación no ayudó a visualizar lo que queríamos que ellos hicieran, como multiplicar o contar de N en N para que ellos encontraran los residuos. En la 9, el listado de afirmaciones del juego no favorecía la posibilidad de otros caminos, ya que decía cómo encuentra los residuos, encuentra los números que tiene residuo 1 al dividir por 3. Entonces, ahí ya los guiamos en que sólo debían dividir y no, pues, utilizar otra representación. En la tarea 2.2 mayoristas, la formulación de la tarea está enfocada a encontrar el máximo común divisor, que es algo que ya se sale de nuestra unidad didáctica. Y la redacción de la tarea no contribuyó al aprendizaje del número compuesto y número primo, que era lo que a nosotros apuntábamos. En el examen final 1, varias, varias tareas, pues, tuvieron problemas. Entonces, tenemos, por ejemplo, que no permitía encontrar la relación de igualdad de residuos. En la tarea 2 no cumple con las características de la tarea de evaluación. Pues, una de las, digamos, de las preguntas tenía relación con la otra respuesta. Entonces, no cumplía eso. Y las formulaciones en sí no eran claras. En el examen final 2, tenemos cosas similares. En la evaluación de la implementación, nos dimos cuenta que las tareas del primer objetivo no contribuían al logro del objetivo. Y pues, ya ahorita hablo de eso. En las expectativas de tipo afectivo, les estaban muy guiadas al mismo enfoque y al mismo nivel de concreción, lo que no permitió evaluar otros aspectos de la motivación. Y en el, en los instrumentos de recolección, vimos que, pues, por ejemplo, en el diario del profesor, el tiempo era muy corto para llenar el formato. Además, pues, era muy extenso el formato. Y en el diario del estudiante, vimos que al diligenciarlo, pues, como ellos nunca lo habían usado, pues, no fue bueno en ese momento. Fortalezas. Entonces, en la prueba diagnóstica, hubo tiempo de retroalimentar la prueba. En ángulos y mayoristas, el uso de materiales ayudó a comprender el concepto de visibilidad y el uso del residuo. En Vigo, el contexto de la tarea ayudó a que los estudiantes compararan el residuo de divisiones. En dulces, el material les ayudó a que ellos hicieran agrupaciones, es decir, que contaran de NNN. La metodología fue vivencial, entonces, fue muy satisfactorio para ellos. El trabajo de equipo les ayudó para que pudieran llegar a consensos y resolver dudas, y contribuyeron en la motivación de los estudiantes. En Vigo, el contexto de concurso mantuvo interesados a los estudiantes, eh, y, eh, por eso es una fortaleza. En la tarea dulces y mayoristas, la interacción de los estudiantes con roles asignados y activo a la comunicación entre ellos. Y, eh, en los instrumentos de recolección, el diario del profesor y el estudiante proporcionan información relevante para la reflexión de la labor docente. El diario del estudiante, eh, 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 ayuda a, eh, a los estudiantes a hacer una apuesta en común. Eh, ahora si voy a hablar de las mejoras, entonces para los conocimientos previos, incluimos el uso del transportador, eh, los sistemas de representación para realizar divisiones, entonces vamos, o sea, que se tenga en cuenta esto antes de empezar el tema, y el concepto de división. No como el algoritmo como tal, sino el concepto de división, que puede ser una multiplicación y demás. Eh, para la prueba diagnóstica, entonces incluimos tareas que favorezcan el uso de diferentes sistemas de representación y eliminar las tareas que sean redundantes, es decir, que, eh, sean, eh, de lo mismo. Básicamente. En la tarea ángulos, eh, se, se hicieron varios cambios, la redacción de los requisitos, eh, al incluir el uso del transportador, la redacción de las metas, eh, pues ya que no era muy claro, eh, los materiales, entonces antes teníamos siete círculos, pero pues ya nos dimos cuenta que eran muchos, entonces, eh, lo cambiamos a cinco, el listado de los ángulos, para que ellos pudieran relacionar cada uno de los ángulos, la formulación, pues la redacción era, eh, confusa, y la temporalidad, pues, como ya hay diferentes, eh, elementos, entonces, pues se ajustaron los tiempos. En pico, se, eh, se hizo la formulación de las balotas, donde, eh, cada balota tenía como su, eh, su afirmación, y, eh, se reformularon las afirmaciones, pues, como ya les había dicho, eh, los guiaba solo a divisiones. Se hizo agrupación, eh, agrupamiento de parejas, y, eh, se cambió la interacción, la redacción de la interacción. Eh, en mayoristas, se cambió la formulación para que guiara, eh, el proceso a que ellos, eh, afiancen el concepto de números primos muy compuesto. En los, en el examen, pues, se agregaron algunas tareas, se quitaron otras, y, pues, se formularon alguna de las tareas. Eh, la secuencia de las tareas cambió el orden de las, de tareas del objetivo. ¿Por qué? Porque bingo, los números son más pequeños, entonces, lo que hace que, eh, sea más fácil para que sea de primeras, y, eh, se, entonces, se cambia ángulos para que sea de seguras. Eh. Se acabó, no alcanzamos, hoy está complicada la cosa. Sí. ¡Gracias! Gracias.